Noticias Generación News es la única plataforma de noticias en español transmitiendo 24 horas en los Estados Unidos a través de las redes sociales, con radio, televisión y medios digitales. Busca Noticias Generación News en Roku, búscanos en YouTube, búscanos en la radio a través de TuneIn o búscanos en generacionnews.com Noticias Generación News, solo noticias, solo en español. Desde el centro de Noticias Generación News, soy Ray Cruz y estas son las informaciones al momento. Un hombre de South Carolina fue encarcelado por supuestamente llamar a la policía para decirles que había una bomba en la Casa Blanca. Un comunicado de prensa de la policía, Norm Morbish, dijo que las autoridades hablaron con Justin McCoy, de 25 años y originario de Little River, vía telefónica y personalmente el martes, y que confirmó haber realizado la amenaza. El comunicado asegura que no se localizaron explosivos en la Casa Blanca. La policía dijo que McCoy contaba con condenas previas de amenaza de bomba y de amenazar la vida de un funcionario público. Ahora enfrenta cargos de realizar una amenaza de bomba y proveer información falsa sobre una amenaza de bomba. El sitio web de la jefatura de la policía indica que McCoy se encuentra retenido sin derecho a fianza. Un operador de un tren suburbano que chocó en una estación cuando transitaba el doble de la velocidad límite permitida, ocasionó la muerte de una mujer. Padecía apnea del sueño, que no había sido diagnosticada, dijeron el miércoles dos funcionarios federales. Un funcionario dijo que los investigadores están analizando esto como una posible causa del accidente. Los funcionarios quienes recibieron un informe sobre la investigación hablaron con la prensa bajo condición de no ser identificados, ya que no están autorizados a hablar sobre el caso. Señalaron que el operador del tren Thomas Gallagher, de 48 años, fue diagnosticado con apnea del sueño después del choque ocurrido el 29 de septiembre en Hoboken. La apnea del sueño roba descanso a quien la padece debido a que la persona despierta constantemente al cerrarse su vía respiratoria y dejar de respirar, lo que provoca una peligrosa somnolencia de uro. Una mujer que ayudó ilegalmente a inmigrantes a trabajar en granjas lecheras en la región peninsular del estado de Michigan, fue sentenciada a dos años y tres meses en una prisión federal. En su declaración de culpabilidad, de acuerdo con la fiscalía, Yolanda Stewart admitió que conspiró con granjas durante años. Dijo que facilitó que al menos 10 granjas, especialmente en los condados de Juro y Tuscola, se beneficiaran de la mano de obra de más de 100 personas que estaban en Estados Unidos ilegalmente. El abogado defensor Paul Bell señaló que la mujer de 60 años de Martyrs lamenta sus acciones, pero dijo que fue una sentencia dura por algo que mucha gente hace. Ella es hispana, ella es una ciudadana estadounidense, habla el idioma, se identifica con la cultura, dijo Beck a la prensa después de la audiencia en la corte en Bay City, ubicada a 100 millas al noreste de Nancy. Rudy Giuliani, el principal prospecto de Donald Trump para el cargo de secretario de Estado, ha asesorado personalidades políticas del extranjero y trabajado para firmas de cabildero y seguridad, cuyos clientes tenían complicadas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Giuliani puso furiosa al exsecretario de Estado Hillary Clinton cuando viajó a Belgrado en el 2012 para asesorar un partido político serbio, alguna vez aliado a una facción nacionalista. En aquella ocasión, Clinton describió las actividades de Giuliani en Serbia como indignante en un correo electrónico dirigido a un colaborador. El trabajo de Giuliani para clientes extranjeros y corporativos muestra que podría afrontar las mismas críticas de ética que planteó sobre los vínculos de Clinton con donadores del gobierno extranjero y corporativos a través de la Fundación Clinton. El Gobierno de México establecerá un número telefónico gratuito para que los mexicanos en Estados Unidos obtengan información o reporten cualquier incidente en momentos en que busca fortalecer la protección consular para sus ciudadanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció las medidas una semana después de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Trump no fue mencionado en el comunicado. El presidente electo estadounidense ha dicho que piensa deportar a entre 2 y 3 millones de inmigrantes con casos criminales, poco después de que él asuma el puesto. El gobierno mexicano se esforzará por fortalecer el diálogo con las autoridades estatales y locales en Estados Unidos. La Junta de Educación de Texas rechazó unánimemente un libro de texto sobre estudio méxico-estadounidense que según expertos está lleno de errores factuales y prejuicio contra hispanos. La decisión preliminar de 14 a 0 debe ser llevada a votación final el viernes, pero quedará eliminado ese libro de texto que ha resultado sumamente controversial. Hace dos años la Junta Controlada por Republicanos derrotó una propuesta para crear un curso completo de estudios méxico-estadounidense en Texas. En vez de eso pidió a editoriales que presenten propuestas de libros de texto sobre estudios étnicos, pero solo se presentó un libro sobre estudios méxico-estadounidenses. Académicos y activistas luego pasaron meses resaltando docenas de errores y estereotipos, incluyendo insinuaciones de que los méxico-estadounidenses son flojos. Una mujer miliciana fue arrestada después de que su hija de un año fue herida de bala accidentalmente en la cara por su hijo de dos años. La policía de Baton Road dijo que Cristal Kinschen, de 23 años, fue acusada de crueldad a un menor. La sargenta Ligien Magnelli dijo que el hecho se produjo el martes por la noche cuando los dos niños quedaron solos en un auto estacionado en un centro comercial. El niño tomó un revólver que estaba en el auto, lo disparó accidentalmente e hirió a la beba. Magnelli dijo que la familia llevó a la beba al hospital en lugar de esperar a la ambulancia. El estado de la niña es crítico. Para más detalles manténgase en sintonía con Generación News. Búsquenos en Twitter y en Facebook. Noticias Generación News. Noticias Generación News. Noticias Generación News. Listo aquí para estar con ustedes. Bueno, para ya mismo vamos a tener las noticias con Carlos Chardón y vamos a estar listos para darles el análisis desde esta mañana. Ya escucharon las noticias bastante fuertes, más tenemos noticias nuevas. Estamos aquí en vivo a través de la 11.60 de la terapia de la mañana y ya tenemos a Carlos Chardón con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, Carlos, ¿cómo amaneció esta mañanita en Puerto Rico? Ya Puerto Rico está como que todo tranquilo. Tienen presidente del Senado, presidente de la Cámara, gobernador. Ya me imagino que ya los pajaritos cantan nuevamente. Sí, pero cantan, pero no muy duro, porque está empeñado como está empeñado Puerto Rico hasta el cuello. Y para pagar el empeño que se hizo, ¿se necesita mucho? Bueno, se detengan casi 70 mil millones de dólares. ¡Qué rayos! 70 mil millones. Déjame ver. Bueno. Yo tengo aquí la tarjeta de Supercut. Y eso no incluye los sistemas de retiro. Si lo quieres incluir, doblos de esa cantidad, 140 mil. Ah, no, tranquilo. Mira, ¿a dónde te envío la visa mía? Oye, pero me tienen que enviar también el Mastercard, el American Special Discovery y toda la calle, porque se te va a gustar el crédito. Voy a hablar con todos los vecinos para que pongamos todas las tarjetas. Ay, Dios mío. Bueno, Carlos, mientras estamos hablando en este momento, leí una noticia que me recordó lo que ocurrió en Múnich con la selección israelí deportiva. Creo que fue en el 1972, donde la selección deportiva se encontraba en Múnich, israelí, y fue atacada por extremistas islamistas. Fue atacada y, pues, murieron varios de los jugadores de Israel. Eso fue una noticia que le dio la vuelta al mundo entero y más las repercusiones durante los próximos años que tuvo esa noticia cuando grupos anónimos o grupos del gobierno, no, pero de forma anónima, cobraron venganza hace eso. Y ahora hay una noticia que dice la policía de Kosovo dijo durante el día de hoy haber frustrado un ataque extremista contra la selección israelí de fútbol que disputó un partido de clasificación para el mundial en la vecina Albania. Tras noticias sobre que miembros de un supuesto grupo terrorista detenidos en Albania, Kosovo y Macedonia planeaban un ataque, se cambió la sede del partido del pasado fin de semana por motivos de seguridad. Desde la ciudad norteña, en la frontera con Montenegro, mucho más cerca de la capital, 18 personas fueron detenidas en Kosovo y otras 6 en Albania o Macedonia, indicó la policía en un comunicado. La policía tiene pruebas de que los sospechosos preparaban un acto terrorista contra el equipo israelí y los aficionados, señaló el comunicado. Carlos, yo leo esto y tengo que a veces decir, no voy a decir que una persona tenía razón, pero pienso que Obama se equivoca al decir que nos va a traer sirios aquí, musulmanes aquí, cuando nosotros lo que vemos de los musulmanes, y es verdad, no todos los musulmanes son iguales, pero lo que vemos es el radicalismo, es capaz de hacer cualquier cosa. Hoy en día fueron detenidos, pero tú te imaginas una bomba en un estadio de fútbol, donde la gente nada más, o sea, morían por la bomba algunos, pero al tratar de salir, las estampidas iban a provocar más muertes. Carlos, tu opinión. Bueno, de eso no hay duda y ese es el propósito. El propósito de esta organización es crear el pánico y que en este pánico, pues mira, todo se va al extremo, la gente sale corriendo, se mata, pero también se toman entonces medidas, que son subantes represivas. Y que entonces ellos dicen, bueno, se lo dije, esto es lo que quieren y que no nos quieren a nosotros. Mira, este es un problema de la sociedad moderna, con los cuales tenemos que aprender a vivir. No es similar, porque muchas personas lo han dicho, y yo lo dije también, por lo menos en una ocasión. Muchas personas han dicho de que esto nos recuerda a las cruzadas, cuando los europeos iban a matar a los imágenes en la Tierra Santa. Pero esto es mucho más complicado, porque las cruzadas eran, para todos los efectos, acciones de Estado soberano, de reinos, mientras que, con excepción de la última, la cruzada de los niños. Pero estas no son de Estado soberano. Bueno, ya tú ves que mientras eso está pasando, a mí me chocó una noticia, que es que el alcalde Ron Emanuel de Chicago está anunciando que va a convertir a Chicago en una ciudad santuario. Claro, cuando te dicen ciudad santuario, te está hablando de que va a ser una ciudad que va a proteger a inmigrantes. Te hablan de inmigrantes y ponen a los mexicanos centroamericanos dentro de ese bote, los ponen ahí, pero lo cierto es que ellos lo que quieren es recibir musulmanes. Entonces, está hablando el alcalde de una ciudad que es un desastre, que ha demostrado que ha sido un desastre de alcalde, que la ciudad tiene el crimen más alto en muchos años. Dicen que el crimen en este momento es más alto de cuando la mafia estaba bien activa allí. Y, pues, primero, le atreven a llamar ciudad santuario a un hombre incluso que una vez estuvo peleando con una cadena de pollo llamada Chick Filet para que no se colocara en la ciudad de Chicago, para que no se le diera permiso de estar allí porque era una cadena conservadora, y hasta Mike Huckabee y Sarah Palin organizaron una protesta donde ese año, el 30 de agosto, millones de personas fueron a comprar pollo en apoyo a Chick Filet. Yo fui uno de ellos. Entonces, tú tienes ahí a este alcalde ahora que va a decir que ya está lanzando retos al presidente y decir, esto va a ser santuario, aquí vamos a traer sirio. ¿Qué te parece? Oye, primero, primero, ¿de dónde es que sale el gran hermano? Él era el jefe del gabinete de Obama. El jefe del gabinete de Obama, número uno. Ya ahí ya tienes tú parte de la estrategia de Mónica. Segundo, durante la campaña Trump hizo muy claro que va a tratar, no sé si le va a hacer posible en términos legales, y el Senado y la Cámara van a ir con él, pero él dijo, no le voy a dar fondos federales a la ciudad de Estados Unidos. Así que aquí ya tú tienes, el gran hermano, todavía no ha llegado el señor Trump a la presidencia y ya le está buscando una base de confrontación con él. Por supuesto, en la medida en que entonces él se convierte en víctima, él puede ser reelecto. Esto es todo parte de su política electoral, es muy cínico de su parte. O sea, la estrategia de Ramé Manuel ahora es pelear con Donald Trump para que la pelea con Donald Trump lo lleve a ser electo, a decir, yo fui el que confronté a Donald Trump. Bueno, lo mismo que hizo, lo mismo que han hecho con los inmigrantes, los partidos que han comenzado a ofrecer reforma migratoria y todo esto, y vamos a trabajar el mismo Mitt Romney en las elecciones pasadas, también hablando sobre todo eso. Entonces, a la hora de la verdad, cuando ganan, no pasa nada. No pasó nada bajo los demócrata. Es más, más de dos millones de personas fueron enviadas en sus países. Muchos de ellos padres de niños pequeños. Hay un caso muy particular de Florida, donde habían ya enviado al padre y un día la nena, creo que tenía 11 años, volvió de la escuela y se encontró que se habían llevado a su mamá también. Wow, increíble eso. Administración demócrata. Bueno, por otra parte, ayer estuve viendo en la cuenta social, en la red social de Twitter, estuve viendo unos tweets que hizo el presidente electo Donald Trump. Y cuando vi, dije, wow, el presidente, digo, yo pienso que no es el presidente electo el que está escribiendo aquí. Y pienso que aquí lo que está pasando es que alguien más está escribiendo con él por unos comentarios que vi que él escribió en la cuenta de Twitter. Y esos son los comentarios que voy a mostrarle. Donald Trump ayer estuvo escribiendo en Twitter lo siguiente. Australia, Nueva Zelandia y más. Yo siempre estoy disponible para ellos. Y escribe en New York Times. Y le expresó su molestia por la cobertura que hacen hacia él. Y dice, he recibido llamadas de diferentes líderes de Rusia, de Rusia, China, Arabia, Saudí. Lo que el New York Times no ha cubierto. Dice, la fallida historia sobre los problemas en transición está mal. Yo he hablado con muchos líderes de otros países. Le está diciendo Donald Trump directo al New York Times. Y dice, no estoy tratando de tener un top lever security clearance para mis hijos. Esto es una falsa historia. Ahí vemos a Donald Trump peleando. Directamente a través de su cuenta de Twitter con el New York Times. ¿Qué te parece? ¿Debe el presidente ignorar esto? ¿O debe contestar el presidente este tipo de cosas? Mira, ya él estableció un patrón. Él contesta. Número uno. Segundo. El que calla, otorga. Yo creo que ya es tiempo de que nos demos cuenta de que las políticas editoriales, no necesariamente los periódicas, pero los periódicas también en muchos casos, pero las políticas editoriales son partidistas. Y el New York Times es definitivamente partidistas, como lo es el Wall Street Journal. El New York Times es demócrata y el Wall Street Journal es publicado. Y lo que ellos escogen para publicar, no es solamente lo que escriben los editoriales, sino que el editor decide qué es lo que se publica y lo que no se publica. Así que esa es la realidad. Y pues mira, nosotros los americanos tenemos que comenzar a darnos cuenta de que el cuarto poder, la prensa, no está inspirado por nuestro señor, ni está dedicado a nuestro señor. Está dedicado a hacer dinero. Así es. Bueno, Carlos, por otra parte, el director de salud pública en Estados Unidos, el doctor Merti, dijo en una entrevista que la adicción no es un fallo de carácter. Dice que no es un fallo de carácter, o sea que es una enfermedad la adicción. Habla que 78 personas mueren al día por sobredosis de opio. 28 millones tienen un trastorno relacionado con el consumo de sustancia y explica cómo los descubrimientos científicos sobre el cerebro ofrecen esperanzas de recuperación. O sea, se puede trabajar en el cerebro para eliminar las adicciones. Dice también en una entrevista, dijo el hombre que fue nombrado por Barack Obama, dijo que no ha hablado con Donald Trump, pero que está deseando trabajar con su gobierno para salvar vidas ampliando el acceso a tratamiento. Hemos hecho progresos. ¿Cómo mantenemos ese progreso en marcha? Una parte importante es asegurarnos de que la gente tiene cobertura médica. Está hablando el hombre y está diciendo que estaría deseoso de trabajar con Donald Trump. Es el primero, yo creo que es el único del gabinete de Obama que ha dicho yo, yo, yo estoy listo, yo quiero trabajar con Donald Trump. ¿Qué te parece eso? Bueno, es lo que está diciendo, es lo que te va a decir cualquier médico. La adicción es un problema químico del cerebro, una sustancia que ya se necesita por el cuerpo. Es verdad que comienza con algunos problemas emocionales y algunas necesidades emocionales, pero eventualmente cuando se cae entonces en la droga o en cualquier fármaco, el fármaco que es respetado, que no es lo que uno llama drogas por izquierda, cualquier fármaco, pues entonces la persona desarrolla una dependencia química. Y esa dependencia química nos lleva a esta situación. De la misma manera, el alcoholismo genera una dependencia química donde la persona no puede funcionar bien si no tiene algo de alcohol. Y este es uno de los problemas con los cuales tenemos que encarar. Ok. Alcohol es tal sustancia, pero es un negocio muy grande. Mucho más grande que el del cigarrillo. Así que por eso es porque entonces se empezó una campaña en contra del cigarrillo y se logró muchísimo. En contra del alcohol no la vamos a encontrar. Ni mucho más. Y en contra de la droga es una campaña total, pero es muy difícil porque la droga quien la controla es una mafia internacional. Mucho más fuerte que todas las mafias que controlaban el alcohol en Estados Unidos durante la prohibición. Eso es así. Y bueno, la droga y el acceso también a los planes médicos pues es otra mafia que lo controla. Los costos. Mira, a mí con Cristina tuvo que ser atendida en un hospital aquí y pues el plan médico que tenía venía de Puerto Rico y el plan tuvo que pagar gran parte. Carlos, nos han llegado facturas de doctores que incluso uno nunca conoció. Y ya tú sabes que yo dije, bueno, esas cosas pueden ser fraudes porque la Florida es el número uno en fraudes médicos. doctores que uno nunca conoció. Entonces, cuando uno llama, te dicen, bueno, esto es fácil. Tú pagas o te reportamos eso al crédito. Entonces, ¿qué la gente va a hacer? Claro, la factura específicamente fue de 15 dólares, pero al plan médico le están cobrando mil. Imagínate. Entonces, por otra parte, yo lo que dije es, bueno, hay que hablar con el hospital y decir, pagar los 15 dólares, pero decirle al hospital que esta persona nunca la vimos allí. A ver, pero pasa eso y entonces pues hay que mejorar sin duda nuestro sistema de salud. Hay que mejorarlo. Bueno, pero eso no es parte del sistema. El robo ese y fraude no es parte del sistema. Los planes médicos, quizás, ver cómo cubrimos esto. Bueno, porque mira, muchas veces les sale mucho más barato al hospital cobrar esta factura porque el plan médico la va a pagar. Es además barato que eso que averiguar si esta factura es correcta o no. Es correcto. Así mismo es. Bueno, veremos a ver, Carlos. Bueno, Carlos, gracias por tu análisis en el día de hoy. Que tengas buen día. Nosotros vamos a regresar contigo mañana y vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con la terapia de la mañana. Agradeciendo a todos los que nos ven a través de Roku, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de TuneIn. Buscan nuestras radios, todos los que nos escuchan. Así que, Carlos, regresamos contigo mañana. Buenos días y vamos a regresar en breve con más en la terapia de la mañana. Entretenimiento sano para toda la familia. Esta es la terapia de la mañana. Video Content Streaming te ofrece un servicio de calidad en video con alta definición. Nuestra plataforma tecnológica es una de las más avanzadas y te permite adaptarte a tu audiencia a través de televisión, Roku y teléfonos celulares. Video Content Streaming, ayudándote a crear tu propio canal de televisión. Más información en videocontentstreaming.com o llamando al 305-790-2986. 305-790-2986.